Es una satisfacción participar en la inauguración de este primer Congreso Internacional contra la Violencia de Género, organizado por la Comunidad de Madrid, y es un honor contar con la presencia de Su Alteza Real, la Princesa de Asturias. Este Congreso pretende, por un lado, transmitir el rechazo de la sociedad a la violencia de género y, por otro, avanzar en soluciones eficaces para acabar con ella. Para la Comunidad de Madrid, la lucha contra esta brutal manifestación de desigualdad entre hombres y mujeres ha sido y es una prioridad absoluta. En los últimos años han sido muchas las campañas de sensibilización y de atención a las víctimas que hemos llevado adelante, para decirles que solo tienen que marcar el teléfono 012 para que toda la maquinaria de la Comunidad de Madrid se ponga en marcha. Este año este número ha recibido más de 4.400 llamadas. Todavía son demasiadas. Pero esas llamadas de ayuda han hecho posible que los servicios de la comunidad realizaran más de 10.870 actuaciones. La Comunidad de Madrid va a seguir haciendo todos los esfuerzos para seguir atendiendo a las víctimas de la violencia de género. Pero todo eso no servirá de nada si la sociedad no asume que el maltratador es reprobable y hay que darle totalmente la espalda. No todo maltrato tiene una sanción penal, pero todo maltrato debe de tener una sanción social. Todo maltrato debe hacer que la sociedad reaccione y condene al maltratador. Este primer Congreso Internacional sobre la Violencia de Género que hoy comienza es un nuevo paso en ese camino hacia una sociedad igual y sin violencia contra las mujeres.